Primera vez Morena mía, no me muestres orgullo Mi corazón es tuyo y de lo que sea por Dios Escucha joven, escúchame este canto Lo que me duele es haberte querido tanto Le pido a Dios que me quite la existencia O que me borre los intentos que te traigo Ya para mí la despedida es lunes Porque el domingo todavía platicamos Es un recuerdo para los enamorados Que mi chatita de mí se ha separado Ya para mí la despedida es lunes Porque el domingo todavía platicamos Es un recuerdo para los enamorados Que mi chatita de mí se ha separado